Pues me he acostumbrado, como que está cojo, ¿me entiendes? Pues no tiene que cargar. Pero mejor que te llame maestro. Pero es que me llevan llamando desde hace 30 años, ¿eh? Pero mejor que te llame maestro que te llame otra cosa, ¿no? No, no. La verdad es que de lo que sé, sí soy maestro, pero... ...solo de lo que sé. Pues ya está bien. De otras cosas soy muy torpe. Por ejemplo, la informática soy horrible. Yo soy igual que tú, o sea, que somos iguales para eso. Pero no se abrió un ordenador. Yo tampoco, ¿eh? O sea, que no te sientas acomplejado, que yo soy igual que tú, ¿eh? No, es falta de interés, en el fondo. Yo, falta de interés, no. Yo es que soy un inútil. Pero bueno, da igual. No me pongo, no me pongo. Bueno, Juan Carlos, yo te llamo maestro porque lo eres. Pues sigue, sigue, tranquilo. Porque has compuesto algunas de las canciones más emocionantes de un artista como Luis Miguel, al que hoy estamos dedicando por séptima vez ya, una especial 24 horas en la radio en este país, para todo el mundo. Y me gustaría que me hablaras, porque... Y lo hablé contigo hace dos años, pero me gustaría que la gente que no lo escuchó, que hay mucha gente que ese día no lo escuchó, pues que nos cuentes tú. Tú que has conocido a Luis Miguel desde que era un niño... Hace 21 años. Hace 21 años, fíjate. Tiene 37. Hace 21 que tú lo conoces. Cuéntanos cómo era aquel Luis Miguel de entonces y qué diferencias hay con el Luis Miguel de ahora. Él llevaba dentro el germen de lo que es ahora. Él ha sido siempre muy listo, muy rápido. Pero claro, tenía la candidez, ¿no? La inocencia. No, inocente no ha sido nunca. Digamos, la laitez que tienen todos los jóvenes de esa edad, ¿no? Pero ya había vivido mucho. No olvides que empezó a cantar a los 11. La diferencia es que ahora amarra mucho más. Ahora es un hombre hecho y derecho. Acima ya con familia. Sí. Y como que es mucho más fuerte. O sea, es un hombre que es el mismo, se defiende a sí mismo y sabe lo que quiere. Todos nos equivocamos y a veces yo no sé si realmente... Sí lo sabe. Sabe lo que quiere. Pero busca diferentes caminos, ¿entiendes? Ahora es un hombre zurrido. Un hombre ya con una piel de joven, pero un alma muy madura. Realmente Miguel ahora está en una edad que a partir de ahora, que yo creo que sí, va a seguir siendo siempre el mejor. Va a seguir siendo siempre el mejor porque lo es. Y eso, como le va a durar, porque la voz dura hasta los 80 años. Es que está cada vez mejor de voz, además, ¿eh? Exactamente. Y pasa una cosa, además, que él también está cada vez mucho más fluido como persona. Más feliz, ¿no? Bueno, yo eso me imagino que sí, como un hijo y tal, sí. Pero yo me refiero a más fluido, más rápido de reflejos. Sabe más, tiene más experiencia. Siempre tuvo experiencia. Yo te digo que es un joven viejo. Tú me comentaste hace dos años una cosa que me llamó la atención de Luis Miguel. Me dijiste que era muy exigente y que tú le decías que bajara ese nivel de exigencia porque se exigía tanto a sí mismo que exigía mucho al resto de la gente que le rodea, ¿no? Sí, pero he cambiado un poco de opinión. ¿Has cambiado eso? No, no, te explico. Cuando hemos hecho el disco de Navidad, que a mí me parece uno de los mejores discos que hemos hecho juntos. Una maravilla, sí. Aunque es solo un disco de Navidad. Me he dado cuenta de que Luis Miguel se ha dado cuenta de que hay un equipo. Por supuesto que se exige. Y las sesiones en Los Ángeles fueron duras, pero amables, porque él estaba feliz con los arreglos. Se lo pasó muy bien. Claro que se exige. Lo que pasa es que ya cree más en el equipo. ¿Me entiendes? Cree más. Bueno, a mí siempre creyó. Espero. Pero ahora cree más en general en el equipo. Él no se deja llevar de nadie, pero sí cree que dos o tres personas detrás de él le pueden ayudar mucho. Aunque al final, su palabra es la última. Lógicamente, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? Que él tome... Bueno, no, pero es que te voy a decir una cosa. En el caso de Luis Miguel es especial. No todo el mundo es así. Yo sé de grandes cantantes, y no quiero decir nombres, que se dejan llevar. Vamos a empezar. Michael Jackson se dejaba llevar. Sí. ¿Me entiendes? Miki no. Miki es un hombre que dialoga. Se deja arropar, pero al final lo que prevalece es lo suyo. Tú que le conoces hace 21 años, Juan Carlos, te voy a preguntar, ¿el mejor momento que tú has pasado con Luis Miguel en esos 21 años? Sí, se puede elegir un momento, que tú cabrán más, sí, uno, pero el mejor momento para ti. Pues fíjate, fue... Yo creo que son dos momentos. Tres. En los principios, y este último disco. Mira, creo que... A ver, a ver si... En los primeros momentos de Un Hombre Busca a una Mujer, primer disco, sí, está bien, pero estábamos descubriéndonos el uno al otro, ¿no? El de... Soy como quiero ser, no me acuerdo cómo se llamaba. Hace ya mucho, ¿eh? Un Hombre Busca a una Mujer. Un Hombre Busca a una Mujer, soy como quiero ser. 20 años. 20 años, fantástico, 20 años. Fueron los que más nos unieron, y bueno, después ha habido grandes cosas, grandes discos, unas veces con otros autores, otras veces conmigo, y yo creo que cuanto más me he divertido con él, ha sido grabando en Los Ángeles el disco de Navidad, con unos arreglos que me siento muy orgulloso. Sí. Y que él también, él estaba absolutamente feliz, ¿me entiendes? Porque realmente era el primer disco no latino que cantaba, aunque fuera en castellano, ¿entiendes? Eran arreglos de Big Band. Muy Big Band, ¿no? Ya sabéis cómo son, ¿no? Muy Francinatra, aquello, ¿no? Muy Big Band. Sí, eran, pues eso, era swing, y eran, pues eso, baladas a lo bestia, tipo americano. Pero yo estoy mucho grabando. La voz no me quedé porque yo sé que él tiene ya muy claro lo que quiere cantar. Y sobre todo me lo pasé muy, muy bien cuando vinieron los coros gospel de Noche de Paz. Sí. Dieciséis, negritos y negritas gordos, enormes, cantando, que es que, como dicen los mexicanos, se te paraba los pelos de la piel. Sí. Y, bueno, y otro momento maravilloso es el que he tenido ahora, que le he mandado siete maquetas que creo que son las más inspiradas de nuestra carrera conjunta. ¿Y qué te ha dicho? ¿Le han gustado? Sí, sí, me ha dicho que son preciosas. O sea, que grabas con él, entonces el próximo disco quiero entrar. Bueno, lo que pasa es que es un hombre que es muy parco en eso de hablar. Estoy llamando a su secretaria para que me dé un móvil y, bueno, le voy a pescar cuando venga a Madrid al día 11. Péscale, que le pescamos todos aquí a Madrid. No quiero agobiarle porque yo he hecho galas, no como él. Y, bueno, la verdad es que es espantoso, o sea, una palabra de tiempo puedes colocar a cualquiera, ¿no? Tiene que ser muy duro, ¿no? Estar en gala, en gira y estar con la gente. No, para él ya no, porque además es duro, pero está acostumbrado porque va con las mejores comodidades posibles, o sea, no se puede viajar más a gusto, ¿entiendes? Sí. Es lo que yo siempre he deseado. Y como soy, como a mí soy la persona que siempre, soy partícipe, soy la primera persona que me ayuda a mí mismo, nunca me he rodeado de gente que me ayude. Entonces, él no tiene que mover un dedo, está todo movido. Lo hacen todos los demás. Tú que eres un maestro para mucha gente y para mí también, yo una vez dije, y me llamaron exagerado cuando dije que era el mejor cantante latino de la historia, pero que no habría otro como él, que jamás habría otro como él, y me dijeron que era muy exagerado, que cómo podía ser yo un visionario de decir que habría alguno mejor o peor que él. Yo sigo manteniendo que es imposible que nazca otro como él. ¿Tú piensas como yo o piensas que podría ocurrir? Yo pienso que por el momento es el mejor cantante latino que ha existido. Como yo no sé cuántos años voy a vivir, no te puedo decir nada, pero me imagino que será muy difícil que nazca o que un jovencito de ahora llegue a cantar como él, porque tiene una técnica muy sui generis, muy propia, que se ha creado él mismo. Eso te iba a decir, esa forma de cantar, porque a mí me llamó la atención mucho el disco 20 años, que estás tú metido de lleno en ese disco, el uso de metales, de tanto saxo, tanta... No, pero yo me refiero a su forma de cantar. Sí, no, y su forma de cantar, ¿esa forma era innata de cantar o alguien le dijo, le dijo, tienes que cantar así, tienes que... Mira, te voy a decir la verdad, Miguel ha sido siempre muy rebelde en eso de dejarse dirigir. Pero bueno, yo creo que hay una cosa que le ha ayudado a cantar así, no sé si te dije alguna vez que Luis Miguel canta muy bien flamenco, aunque nunca ha grabado flamenco. Sí, como comentaste. Entonces, producir a Luis Miguel es ayudarle. Producir la voz de Luis Miguel, como lo produjo en 20 años, que por última vez, por cierto, es ayudarle, es indicarle, no te canses, darle buenos consejos, pero él va a cantar como él quiere. Y te voy a decir una cosa. O sea, ha demostrado que tienes razón. Lo que sí le ha ayudado mucho yo es a... en el repertorio, ¿sabes? Le ha ayudado muchísimo al repertorio, sea mío o no fuera mío. Porque, por ejemplo, ¿será que no me amas? Solamente hice la adaptación, ¿no? Sí. Pero sí le ha ayudado en decirle qué es lo que... cómo creo que debe cantar. Pero después se le ha hecho lo que ha hecho porque sí, porque yo creo que tiene un... La cuestión es que él solo canta de una forma, como los grandes artistas, solo saben cantar de una forma. No puedes pedir que cante como hacen los... por ejemplo, los cantantes que hacen jingles comerciales, que pueden imitar a cualquiera o que pueden... ahora cántame un jingle como María Carey, o cántame como, no sé, como la... no sé, la aguilera. Sí. O como el Miguel. No, él tiene una forma de cantar que no va a cambiar nunca. Es una de las cosas que yo siempre he dicho, que los grandes cantantes solo saben cantar de una forma. Pero a mí, Juan Carlos, alguna cosa del disco 20 años me llamó mucho la atención, el uso de metales, ¿no? De tanto... de ese swing americano. ¿Eso nació de él? ¿Él dijo quiero tener metales en el disco o fuiste tú que le produjiste el disco? No, no, no. Porque había grandes músicos, estaba Paulino Acosta, había grandes... No, no, pero no es eso. Y también nos ayudó mucho Jerry Hay. Él está dentro del gran pop. Es un pop que nadie ha hecho, que hemos creado juntos. ¿Entiendes? El tipo de arreglos. Y el tipo de canciones. No es un cantante pop, no. No lo quiere ser, además. Le gusta mucho lo que hace. Entonces, ese mundo que le rodea, lo hemos hecho juntos. Y ya te digo, a él le gusta la orquesta entera y seguirá así. Pero tienes razón, es un clásico ya. Tan joven es un clásico. Pues yo si tuviera que tirarle de las orejas, le tiraría en esta gira porque, no sé por qué razón no incluye el Meldey de tus canciones, la incondicional y demás, entrégate. En esta gira, aquí en España, al menos no lo va a cantar. Y le tiraría a las orejas porque es uno de los momentos más bonitos del concierto, ¿eh? No sé. Y lo he hecho varias veces. Y cuando mete la incondicional... Yo lo he visto en la última gira en España. Cantó Entregate y era incondicional. Pero la incondicional, como es una canción que cansa mucho, cuando tienes veintitantas o treinta canciones que cantás, pues el estribillo se lo deja cantar a todas sus fans maravillosas, que se lo saben de memoria, a él se cambia de ropa, ¿no? Pero yo creo que tienes razón, o sea, para mí, no sé cómo viene este año, pero para mí hay demasiada serie de boleros. Sí. Y demasiado largo para mí... Cuidado, no estoy cuidando mis intereses. Estoy diciendo como espectador. Demasiadas intervenciones mariachis. Pero hay una cosa, llena los estadios, ¿entiendes? Yo echo mucho de menos, sinceramente, el que no cante la incondicional, no cante Entregate, tengo todo... Ah, ¿no la va a cantar esta vez? No, no lo canta, no lo canta, no lo incluye. Espero que a lo mejor en Madrid le convenzas a cantarlo, pero vamos, lo que ha cantado... En Madrid sí le veo. Sí le veo. Sí, le veo, dile que lo cante, porque en Barcelona, Murcia, Granada, ¿dónde ha pasado ahora mismo? En Bilbao, no ha, no... Esa parte tuya no la ha cantado, y yo la echo mucho de menos porque creo que era el gran momento. Cuando cantaba la incondicional, ahí era una locura. Yo no entiendo, porque yo en Zaragoza, sí la cantó en Barcelona. La otra giga, ¿sabes? Y yo no sé, yo no sé, a lo mejor se ha cansado de cantar. O sea, hay que tirarle de las orejas, ¿eh? No, yo no puedo hacer eso, o sea, porque puede pensar que es partidismo por mi parte, ¿no? Yo creo que son cansadas de cantar para un show tan largo. Ahora, debería, en justicia, cantarlas, porque son las que le han dado realmente la fama de cantante de pop, de gran pop. Porque sí, los boleros, que tiene una fama enorme de bolerista, ¿no? Pero lo que le ha dado los grandes éxitos, de verdad, mundiales, son las canciones pop. Y sobre todo, las que yo le he hecho. Por ejemplo, hay unos artistas, que ahora se llaman Consorcio, que antes eran Mocedades, que siempre, aunque canten lo que canten, hacen un merley muy, muy, muy largo, con Eres Tú, Tómame, Déjame, La Otra España, todas esas mías. Eres Tú, qué grande canción, ¿eh? Que la cantó Luis también. Sí, pero siempre hacen un merley, pero largo, 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 ¿sabes? Entonces, pues no sé, pues se cansará de las cosas, querrá cambiar. Aparte que la visión que él trae de América no es la misma nuestra, que nos queremos como españoles que somos y nos cuidamos y les hacemos una piña, ¿no? A lo mejor él piensa que es mejor otro, no sé. La verdad es que no sé por qué es. Una cosa más, Juan Carlos, ¿alguna vez has tenido una discusión grande con él, que hayas discutido ahí porque ha habido un desacuerdo en algo? Grande no. Que lo puedas contar, ¿eh? Sí, sí, lo puedo contar. Tampoco quiero tirarte la lengua, ¿eh? No, grande no. Cuando hicimos Romance 2, yo, hasta Romance 2, Romance 1, yo no podía hacerlo porque me sentía muy estresado, muy mal y no pude hacerlo con él y, bueno, pues entonces lo hizo Bebu Silvetti, que en paz descanse y Manzanero. Pero yo no podía hacerlo, la verdad es que no podía hacerlo. Yo no creía demasiado en ello, aunque después se ha demostrado lo contrario. En Romance 2, que él siempre me repite y sus músicos, que son los arreglos mejores que he hecho en su vida para él. Yo pensaba que iba a ser productor. Y entonces él dijo que iba a ser productor con Manzanero y con él. Y tuvimos en Acapulco una pequeña discusión. Porque yo normalmente cuando hago un disco soy productor total. Sí. Y además autor de mis canciones es la única... Es que, claro, es que hablamos muy poco. Las últimas tres conversaciones que hemos tenido fue... Me llamó a ver si me haces canciones porque no solamente arreglos, que le he hecho como si ignorara que le he hecho muchas canciones, ¿no? Y la segunda conversación fue que me dijo son muy bonitas las canciones. La segunda conversación me llamó él y la tercera le llamé yo. Hay cosas muy bonitas las canciones que me estás haciendo y es que no hablamos nada. Porque además es un desastre para los móviles. Sí, ¿no? Un desastre. Oye, me... No lo coge nunca él. No lo coge su gente, ¿no? Ni llama él. Por eso me extraña que me haya llamado dos veces desde Acapulco. Sí. Que la última... Que se ha enter metido con el hijo. Claro, la está más ahí, más humano ahora. Oye, ¿qué te iba a decir? La última vez que hablé contigo me dijiste una frase tuya de ti mismo que me hizo mucha gracia y me gustó mucho. Me dijiste que eras un bohemio con visa oro. Sí, además el club me ha hecho unas camisetas que por cierto a ver cuándo me mandáis más para repartir por ahí que me gusta más la primera versión que es con letras grandes sobre negro doradas. Dile a las chicas a Juan y a todos estos que me manden más porque solo tengo una y no se va a regalar a nadie. Oye, chicas, ¿estáis escuchando la radio? ¿Qué pasa con el maestro? Hay que cuidarle, ¿no? No, pero aparte de eso es que a mí me parece un poco arrogante llevarla yo pero sin embargo... Te está escuchando o sea que Juan Carlos puede decirlo te están escuchando todos, ¿eh? Por eso que es un poco arrogante que lo lleve yo pero que lo lleven otras personas parece normal. Claro. O sea, normal porque de verdad hay una cosa es una especie de tándem de mancuerna como dicen en México la de Luis Miguel y mía increíble como lo fue como cedades son las das gigantes figuras que he tenido en mi carrera y parece que nos va muy bien juntos. Oye, Juan Carlos otra cosa otra cosa que te iba a decir últimas noticias referentes a ti sobre una cosa de la que te acusan que será mentira absoluta seguramente a mí me gustaría que tú te defendieras de esto que se dice que hay un plagio de una canción que era Marte es un placer a ver, cuéntanos ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Va a ser muy escueto porque, mira cuando llegas a una categoría mira, es el primer caso que tengo yo después de treinta y tantos años de carrera entonces cuando llegas a tener una fama como autor y sobre todo una fama como autor que he tenido mis fracasos y mis éxitos y sobre todo como feales y Luis Miguel que es uno de los más grandes siempre aparecen pero siempre a colegas míos incluso a Michael Jackson siempre aparece un trepa que dice que le han copiado una canción entonces yo ni la oí en mi vida porque de entrada no es autor de letra hace unas melodías unas melodías en su casa y sobre todo no se me puede probar que yo haya recibido ese CD por una sencilla razón cuando hice el martes un placer estaba con Luis Miguel en su casa de Acapulco la primera casa y no nos llegó para nada esa melodía y bueno de todos más esto no ha terminado porque todos los abogados de Warner de Luis Miguel y míos se van a unir como una piña y esto no ha acabado porque pensamos todos que la decisión del juez nos gusta para nada porque no me pueden demostrar nada eso primero segundo que no necesito como comprenderás a estas alturas de la película utilizar a alguien que está empezando para nada ya te digo que a todos los que hemos hecho canciones que se han hecho famosas nos ha pasado y no quiero decir a los españoles que les ha pasado pero si te pongo el ejemplo de Michael Jackson y mucha gente como aquí hablando dejamos el tema porque realmente tampoco sabemos que sabemos que tienes la razón porque a estas alturas como te dices de la película ¿qué necesidad tienes tú de ello? no nunca he tenido necesidad es más yo tengo un cuidado enorme cuando voy a grabar porque si hay algo que me suena a ver a ver si lo puedo explicar cuando llego al estudio incluso si hay algo que me suena familiar y no lo ubico pienso coño a ver si esto es una información de otra canción que no es mía y o retiro la canción y no se graba o cambio esa frase ¿me entiendes? sí en eso soy absolutamente honesto lo que pasa que es que no todo el mundo es allí ya te digo que les pasa a todos los que hemos llegado bastante alto hay mucho trepa Juan Carlos mucho trepa y no sé mucho parásito que 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 saca dinero y que que vive de esa forma que se intentan aprovechar del talento de la gente no pero es que es que todo no se ha acabado te lo aseguro porque me he enterado que está tiene unas declaraciones que le van a venir se van a volver contra él el tío ese lifting que le llamo yo lifting este no y bueno y mañana creo que va a haber lunes un comunicado de todos los abogados tanto de Mickey como de guardia y mío vamos a ir a no aceptamos esa sentencia no es justa bueno Juan Carlos el último ya no tenemos de molestos más tú estás dispuesto aparte de componer para grandes artistas de la talla mundial como la de Mickey componer para artistas noveles que empiezan a destacar por ejemplo pues mira me has dado justo como dice en vez que con la madre justamente precisamente en este momento creo tener la suerte de que una chica que fue alumna mía que se llama Noemi Puga le hice un disco muy trabajado muy querido muy íntimo creo que es íntimo y visceral que va con canciones mías todas excepto una nana cubana que se llama Drume Negrita que que creo que va a salir ya creo que un hecho por la compañía universal de México es un disco como si fuera privado familiar cariñoso trabajado de una forma a ver se dice siempre todo lo contrario a mecánica muy elaborada y muy como se llama cuando hace una cosa a mano muy artesanal muy artesanal eso artesanal ese es el disco y después por otra parte con la televisión azteca por el momento bueno aparte que quiero grabar con Miki estas canciones que creo que son las mejores que le he hecho en mi vida en televisión azteca de todas las de la operación triunfo de allí han sacado un grupo que todavía no se están barajando muchos nombres Punto Cero Ellas y Ellos Pecado Fernesí no sé pero son tres chicas y tres chicos increíbles que van a hacer un pack de tres discos con temas míos de todas las épocas y de 33 temas fíjate tres discos míos de todas las épocas incluso canciones nuevas con arreglos nuevos de las canciones antiguas y lo va a distribuir EMI en México pues escucha lo que te voy a decir Juan Carlos porque guárdate alguna de esas canciones que tú tienes ahí porque tengo un amigo que está al teléfono ahora que es de Murcia que se llama Sandro Leima que está negociando con algunas multinacionales de aquí algunas disqueras de España y que canta yo te voy a decir una cosa como Luis Miguel no canta porque Luis Miguel para mí es el mejor pero después de Luis Miguel te digo una cosa es el más personal Luis Miguel dice yo solamente eso ya notas que es él pues este chico tiene su estilo propio te va a cantar una canción de Luis Miguel ahora por teléfono para que le escuches y después de Luis Miguel como voz a mí es la que más me gusta te lo presento está por aquí Sandro ¿Sandro? ¿Cómo estamos? ¿Me oyes? ¿Qué tal? Está el maestro Calderón antes de seguir como el disco este del grupo mexicano no va a salir hasta julio echarme un capote para el disco de Noemi Puga cuando tú quieras lo que tú quieras vamos lo que tú quieras sin duda las chicas todas Juan y todas la saben pues que me lo pase Juan y o Robs al disco yo lo pongo en la radio sin ningún problema ¿vale? si yo te aseguro que es un disco como tú dijiste encontraste la palabra justa artesanal bueno ponme con este chaval ¿Qué pongo ese chico que te va a cantar se llama Sandro ¿Cómo estás Juan Carlos? Bien ¿Y tú? Un placer conocerte porque te admiro mucho te admiro mucho el trabajo de Luis Miguel porque me recuerda a Marte es un placer y bueno pues nada voy a cantarte un trocito de una canción de Luis Miguel y bueno a ver qué tal bueno quiero mandar un saludo al foro de Univisión que ellos bueno me conocen y me tratan muy bien ¿Cuál es el dial? 90.1 a Madrid pero Sandro cántale a Alejandro eh digo Alejandro a Juan Carlos Calderón estaba a tocar un nuevo Asensi sí a Juan Carlos Calderón cántale la canción el hasta que me olvides creo que es ¿no? sí un trocito cántale un poquito ok venga vamos para allá con un placer que me haya escuchado Juan Carlos Calderón me encanta enhorabuena pero os doy un consejo de Torro Viejo tranquilos porque al final voy a convencerte no digas que es un tipo Luis Miguel no es eso porque mira había un cantante francés que ya murió Mauricio Valier que decía que él no tenía miedo a los que le imitaban sino a los que no le imitaban entonces tú no le imitas pero que no te comparen nunca con Luis Miguel claro tú tienes tu carrera propia y ni tienes que cantar canciones de él ni tienes que ni tienen que compararte con él yo lo que quiero pero no es que es amigo mío yo lo que quiero Juan Carlos es que le dejes unos temitas para que los cante yo he encantado me gusta mucho tienes una cosa en la voz que me encanta los golpes de voz sabes cómo emites la voz bueno pues Sandrito tú a callar ahora como tengo tu teléfono Juan Carlos yo te llamaré para quedar con Sandro tienes también los móviles tengo tus móviles y tengo tu fijo y quiero que le pongas las mejores canciones que tengas a Sandro y que le hagamos un grande de la canción pues de acuerdo yo encantado ¿cuántos años tienes Sandro? pues tengo 31 mira hace años eran muchos años ahora no ahora no ahora no ya lo sé yo no te voy a poner varios ejemplos Anastasia empezó más mayor que tú Carol King tenía 40 cuando estaba cantando en un club con el piano y la descubrió Herb Alpert wow o sea tranquilo que hoy día la edad no importa como además están tan mal las casas de discos lo que hace falta son talentos tiene talentos es un talento que sea inteligente y concepto y que tú mismo te sepas manejar hombre yo te agradezco Juan Carlos ese comentario porque la gente a veces fue un poquito mala ¿no? e intenta desmotivarte en el sentido de la edad te ataca por donde más oye no no pero 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 si lo que pasa que hoy día de verdad como está tan mal repito la discográfica está tan mal lo que hay que hacer es buscar conceptos y lo más importante es una voz no una edad ni siquiera el físico hombre se acompaña mejor se acompaña el físico bien pero tampoco pero tampoco los yoguritos triunfan esos triuncitos pues no pues mira solamente han triunfado dos o tres bueno Juan Carlos yo tengo tu palabra de que vas a darle unos temas a mi amigo Sandro para que sea grande y yo te voy a poner el disco de la chica hasta de Puga y el grupo este mexicano cuando lo tengas todo por la radio lo voy a apoyar igual que he hecho con Luis Miguel y camisetas camisetas y camisetas a la chica les voy a decir que te envíen y a ver si te veo el sábado o el domingo en los conciertos ah si sabes que nadie me ha mandado ninguna invitación lo que pasa que a mi tampoco todavía pero si es que yo estoy buscando el móvil de él él nunca le usa pero el de Stephanie y no lo encuentro no aparece Stephanie aparecerán tú tranquila bueno no de todas formas yo cuando voy con Luis Miguel voy siempre en stage entre bastidores me divierte más pues yo me gustaría verte y darte un abrazo porque eres para mi y para mucha gente eres un grande y has hecho grandes canciones para Luis Miguel y yo mereces todo el respeto eres un maestro gracias estoy muy muy orgulloso de ellas de verdad porque hemos creado un tipo de pop que no existía por supuesto porque era todo popi y de repente de un niño que cantaba pues en un rock and roll así dicho en español muy rock and roll pues empezó a hacer unas baladas tremendas la verdad es que estoy muy contento de lo que hemos hecho a mi me encanta hablar contigo porque es un libro abierto la otra vez que hablé contigo hace dos años igual y puedes contar tantas cosas hace dos años que hablamos Juan Carlos y otra vez hablamos hoy dos años son seis se cumplen de tres en tres bueno bueno oye un abrazo fuerte te llamaré para el tema de Sandro vale estupendo chaval gracias un saludo gracias gracias que grande Juan Carlos bueno Sandrito Carlos tío gracias por todo y bueno déjame solo saludar a todos los fans de Miguel gracias no esto te va a costar pues fíjate lo que te va a costar a ti la cuña que le he metido te va a costar a ti vamos te va a costar aquí la vida o sea que voy a empezar a ganar dinero cuando ganes tú primero vete pensando vete pensando en aumentar el porcentaje ese madre mía bueno escúchame Carlos mandar un saludo a todos los fans de Luis Miguel que estáis haciendo un pedazo de programa que comentar que Luis Miguel en Murcia estuvo impresionante que fui a verlo y lo que más me gustó fue su cambio de actitud mucho más feliz mucho más cercano no sé me impresionó todo de él siempre pero sobre todo yo me voy a poner voy a hacer de abogado del diablo me voy a poner en tu piel tú sabes lo que significa para un tío como tú que va a comenzar a triunfar que triunfe con canciones compuestas por un maestro de la talla de Calderón tú sabes lo que eso significa esto es como esto es como si te voy a explicar veo en un simil esto es como si un jugador que juega en segunda división en la regional o en la de una categoría mala 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 le llama le llama le llama al Real Madrid para debutar hoy contra el Sevilla o sea tú imagínate cómo entras entras de la mano de la mano de un grande 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 de la música que es Calderón o sea que fue impresionante ¿qué te puedo decir? que no me lo puedo ni creer que haya hablado con él ya te lo diré yo cuando firmemos lo que hay que firmar vaya capotazo que lo tengo aquí el maestro Carlos J. Rubio oye Sandro un beso Sandro un abrazo gracias un abrazo a todos gracias